El diputado local pridista Ricardo Rodríguez Martínez consideró que para el proceso electoral federal del 2015 se deben privilegiar las campañas limpias y dejar de lado los ataques entre partidos políticos. Indicó que nada aporta a la democracia que los candidatos de diversos partidos caigan en la llamada guerra sucia o en las descalificaciones de sus contrincantes. Por lo anterior consideró necesario firmar un pacto de civilidad. Sería bueno, se ha hecho en ocasiones anteriores en los diferentes procesos electorales y ya sería cuestión de los dirigentes de los partidos políticos ponerse de acuerdo para acordar en determinado momento eso que usted estaba mencionando. Agregó que en el caso del PRI nunca se ha dedicado a atacar partidos contrarios ni otros candidatos, por lo que para las elecciones en que se elegirán a los diputados federales de Tamaulipas no caerán en la guerra sucia para obtener el apoyo de los ciudadanos. Mira, yo considero que es siempre en un proceso electoral se dan este tipo de cosas, analícenlo en épocas anteriores. Lo que yo te puedo decir es que nosotros nos vamos a dedicar a trabajar, no a descalificar a ninguno de nuestros adversarios políticos, porque a final de cuentas, lo acabo de decir hace un momento, a final de cuentas todos tenemos que estar en el objetivo de que tenemos que tener una visión de un México en donde pacíficamente podamos resolver las cosas. Tenemos, es una etapa difícil en la que tenemos que estar unidos a pesar de nuestras diferencias del proyecto de México. Con imágenes de José Quiñones para Noticias Canal 4, José Saldaño.